Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y hoy vamos a exponer una pila voltaica. El equipo está conformado por Rafael Domínguez, Melisa Fernanda, Alexia Taylí y su servidora Brenda. Los materiales que vamos a utilizar son un vaso transparente, tiras de cobre, tornillos, pinzas caimanes, luces LED y vinagre. El primer paso a realizar va a ser amarrar el pedazo de cobre con los tornillos y va a quedar más o menos de esta manera. Le tenemos que dar esta forma medio circular, una curva, a todos los tornillos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar cuatro tornillos. El siguiente paso a realizar va a ser llenar los cuatro vasos de agua que se van a utilizar con vinagre. Ahora lo que vamos a realizar es agarrar los vasos con vinagre y vamos a poner los tornillos con el cobre. El tornillo lo vamos a sumergir en el vinagre y la otra parte también en el vinagre. Sumergimos el tornillo en el vinagre y esta parte también la tenemos que sumergir en vinagre y así lo vamos a ir haciendo con todos los vasos y los tornillos que tengamos. Así es como va quedando nuestra pila. En el primer vaso tenemos un tornillo, en el segundo vaso tenemos cobre, tornillo, en el tercer vaso cobre, tornillo y así en los demás vasos. En el último vaso solo tenemos cobre. Este es nuestro lado positivo y este es nuestro lado negativo. Ahora hay que colocar los cables caimanes en cada vaso. De esta manera. Y ahí vamos a conectar nuestras luces LED para que pueda prender. Ponemos nuestra luz conectada por un lado con un cable y del otro lado la vamos a conectar con el otro cable. Y ahí podemos ver como prende. Si quitamos un cable se apaga y si lo volvemos a conectar se prende. Si sacamos los dos cables del vinagre se apaga. Si los volvemos a meter vuelve a prender. ¡Gracias!